Bienvenidos a Tipos de Arte, la escultura del siglo XX ha sido en gran parte el resultado de una interacción sana entre esta y la pintura. Los escultores han mirado en la pintura y ha sido profundamente influenciado por cada movimiento de la pintura moderna, pero también los pintores han mirado en la escultura y muchos han producido importantes esculturas ellos mismos. Se desarrolló entre los siglos XVII y XIX. El escultor occidental fue dependiente de la tradición grecorromana derivada del Renacimiento. Rodin, el padre de la escultura moderna como uno de sus exponentes, seguía estando en gran parte dentro de esta tradición debido a la fuerza de su personalidad y bajo el estímulo de los movimientos revolucionarios en la pintura. Dio a esta tradición una nueva vida después de que prácticamente había muerto a mano de formularios académicos. Sin embargo, la retórica de Rodin puede ser difícil de aceptar hoy en día debido a lo escéptico e inhibido ante el cataclismo. En la década de 1950 manifiesta su legado. Gran Bretaña estaba emergiendo de las sombras del conflicto y los artistas alrededor del mundo siguen buscando respuestas adecuadas. Replanteándose el camino para el arte moderno y preguntándose si hacer arte tenía que ver con pretensiones morales, decidiendo entre pintura abstracta o realista. Incluso entonces entre el arte sencillo como la fotografía o más complejo como las figuras que lucían Freud en sus características misteriosas y siniestras basadas en el realismo. O si la pintura debía ir por el camino de Patrick Heron, cuyas obras tienen valores abstractos manteniendo la real de la materia. Para saber más sobre escultura del siglo XX y arte, visita tiposdearte.com y suscríbete a nuestro canal Tipos de Arte.